¿Por qué usted teme esa ayuda humanitaria? ¿Por qué usted teme esa ayuda de Puerto Rico que la abandonó? Y fue a lanzarle papel higiénico. ¿Por qué no ayuda de verdad a su propio pueblo? A los que no tienen casas, a los que mueren de frío, congelados. Donald Trump ayudando al mundo, ¿tú lo imaginas? No, es una campaña mediática, política, para humillar a los venezolanos. Venezuela tiene que resolver sus problemas a través del trabajo, de la producción. Fíjate tú estos números. Nos han congelado 30 mil millones de dólares, nos lo han secuestrado. El dinero de Venezuela en activos y en cuentas en el exterior. Y nos ofrecen 20 millones de ayuda humanitaria. Es desproporcionado, ¿verdad? Eso desnuda sencillamente lo que es esta operación. Venezuela recibe, te lo digo, también como primicia. Venezuela recibe permanentemente ayuda humanitaria, asistencia técnica humanitaria. De la ONU. Y cada vez vamos a recibir más apoyo para garantizar las medicinas, los alimentos del país. Pero en un plan no politizado. En un plan que no es un show. En un plan que está sostenido sobre la base de que Venezuela paga sus alimentos. Paga su materia prima. Paga sus medicinas. Estados Unidos nos persigue. Por ejemplo, una cuenta en Euroclear. Mil cuatrocientos millones de dólares. Teníamos listo un lote grande de medicinas para satisfacer el país durante un año. Y un lote grande de materias primas para alimentos. Nos congelaron la cuenta. Se cancelaron los contratos. Y allá está secuestrado el dinero. Nos ahorcan. Nos roban el dinero. Y después dice, agarre aquí estas migajas y hacer un show mundial. Venezuela con dignidad dice, no al show mundial. No. Quien quiere ayudar a Venezuela, bienvenido. Pero nosotros estamos en capacidad de pagar todo lo que necesitemos. No somos mendigos de nadie. Los otros. Estamos en capacidad de pagar todo lo que necesitamos. Un abrazo.